Facebook Y alizaré Y un Y me será Mi vida Un acto fluido Que presenté Por donde quiera Mas no hubo No hubo Pancelada En mi actuación Que Dios Supiera Mi vida La debí A mi Más Si alguien A mi Conmigo Hoy la verdad No me arrepiento Me sirve Yo que sentí amor Sentí profundo Sentimiento Y tuve Tuve que expresar Lo que mi alma Me dijera Y al fin Cargale Cargale A mi La verdad Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar A los leal Hay que Hay que Y recordar Hay que olvidar Yo sin mi Y siempre fui a mi manera Yo tuve mil direcciones Tuve también mil direcciones Y ahora, y ahora que mi guapa Algo gracioso, mi seroré Pensar que lo hizo de todo Y que mi vida, mi vida entera Y yo, como a los demás Sino a mi nadie Piedad Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que querer También odiar Y recordar Hay que olvidar Yo si mi vida Y siempre fui a mi manera Y siempre A mi manera Será Si No 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 No